bueno aquí estamos en una tarde muy muy bonita muy especial tenemos el placer de platicar acá con el famoso con el mero mero aquí está con nosotros el artista carlos alberto moreira cañas que no se le olvide y que no se le olvide el único de toda la república aquí no hay tales verdad aquí topo la yegua llueva y trenes yo no tengo que faltar aquí eso si hay algo pues yo me da de las ingenias el cántero de estatus de ir a tener agua se quiebra así es así no pero esta vez no vamos a hablar de eso del incito mira tienen y me cuentan de que tu madre está le pasó algo algún problema el sábado estaba quemando un bote en un cuarto de la vecina pero como deja casi te estaba abandonada y entonces ahí tenía unos pollos y de lo en el otro cuarto está un gran breñales cuando ella le dio el juego que es un breñal es tan gratis sacarte acá está bueno bueno entonces el juego el ramela la la vida entonces estaba seco el sacate y el señor vídeo hola y anda un vídeo allá fue ya allá no mi hermana mi hermana el mando allá ajá sí y entonces ella quiso encender algo y le agarró fuego el sacate de la huella y la gente fueron a tener agua y apagar el juego pero ya estaba quemada ella le alcanzó el fuego aquí y las piernas le van a hacer un inserto y que se le dio vuelta algo no el sacate halo halo como que tuviera gasolina o gas y no había nada porque es un imán o sea que un solo entonces inmediatamente me dijo a mí me dijo a la blanquita coco que me fuera porque mi mamá estaba quemada un sitio de estos días me he ido yo temprano por el motivo para estar ahí pendiente en ella baja ya entonces pero gracias a dios que hoy me la ingresaron en el seguro en el seguro está de parte de quien algún familiar está asegurado y no esté de mí de mí de mi padrastro allá pero como ya falleció el ajá entonces pero ya quedó beneficiada gracias a dios que está en el que está en el seguro verdad en el vídeo sale ya me llamé ya me llamé ya me necesitaron esto y pobrecita gran dolor eso las quemadas quiero pues si me pueden dar el que me tenga ayudando en capa los pasajes porque yo vivo hasta ciudad delgado que aquí por la guardado y ahí usted por ahí más o menos de la foto yo por aquí de hoy me viene a las cinco de la mañana y es que me lo crea usted ya ya me viene a pie ya desde el rosales que me quiten este producto no quiero decir desayunar y sin almorzar híjole te ha ido mal por andar viendo a tu madre verdad que las andaba atendiendo pero ya está mejorcita ya todo no porque no he echado tomadas estable no puede entrar a verla no ahorita no porque quiero ver mañana quiero ver si a mi hermana a mi sobrina si le dan la tarjeta puede entrar pero si no si no está bien se va a estar una semana y tal vez a alguien que con duela pues de estarme regalarme para la para la crema y para porque estella comiendo porque ahí sale una persona ya le evitan la manteca el huevo solo verdura la dieta y suero pero no 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 lo pido porque para mi mamá no es para mí yo tengo buenos miembros para vos te rebuscas para yo me rebusque que sea pobremente pero yo me rebusco para mi mamá sí y para los pasajes para estar ahí yendo la vida de ella porque es necesario primero 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 mi primero mi madre y la mujer no quedarse uno solo que el buey son los helandes y sabremos que ya me vengo una mujer chula a acabar porque mujeres comprometidas tiene deslizas para que quiero volver si no está terminado se puede llegar una linda mujer de que así de repente verdad como como un regalo como a dimas como a dimas el salvador que le llegó un regalo lindo no 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 yo tengo solo una 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 y esa no está aquí y está en el extranjero y está en el extranjero pero yo la respeto mucho la verdad yo me refiero a vos que te va a como a dimas que le regalaron el dios le regalado una linda mujer una virgen una virgencita cabal que está en el extranjero solo para usted eso cabal cabal así es así es porque no es necesario ser estudiado no 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 cabal y a vos te puede llegar una bendición así también pues que sabemos verdad sabemos que me salga una mujer siesta pero que me pide la espalda pero va a ser solo mi cabal la juega una la juega el otro no no así no sirve dice jugar con los sentimientos de la hembra si si así no la hace así no mejor nada es como la pitugina la pitugina ahí se ha ido en los dientes y lo digo porque yo porque yo me he dado cuenta conmigo no le hacía falta nada hasta me quedaba yo sin comer no si ella dice que es buena onda es buena gente mire yo estuve trabajando en huachapam en la unión toda 150 mire se los aventaba si y hoy como que si o menos no es buena para trabajar y yo pienso mejor no le responde no le responde yo pienso mejor ir a conseguir una constructora ir a trabajar porque aquí no es de engancho para mí pues porque quiero evitar el chicle ajá cabal es lo mejor va mejor si pero si algún día no con una riña pues entonces si ya va a ser ya va a ser serio porque yo me he visto ajá para mí es mejor hasta donde puedes evitar hasta donde puedes alejarme si ya ya lo que pasó pasó ya hablemos lo presente ajá cabal olvidemos lo pasado hablemos lo presente así es así es amigo cabal y la como se llama la chica la que con la que la nueva roxana con ella no me conviene porque en realidad si porque vaya no te parece mucho eso vaya a ser que esté comprometida y yo soy torcido si tienes suerte para que te caigan mujeres así comprometidas y es chula y está enamorada de tipo ay pero es imposible ajá ella misma te lo ha dicho no y cuando oye los videos ella me lo dice uy gatilín yo ya me he visto los videos que estoy hablando de mí ay que te ha chido no hay hija las paredes las lleve el norte yo sé las paredes ajá pero te gusta o sea esa si te gusta bastante si pero el modo no la forma de que ella actúa tal vez no va pero pero hablando se entiende yo le voy a decir mire si te quieres ser mi amiga no tome nos consejo es bueno agarrarlo no pues sí así como me lo están dando a mí yo también tengo que darle sí porque la vez pasada ahí estaba detrás de mí te acordás que estábamos y yo hablando de eso y ahí estaba ella pero ella me dijo yo soy me dijo yo no le creí porque andaba bien bien chivita bien vestida y todo hasta con lente andaba si a mí me sale buena mamita sí la persona pero esa es ella pues el corazón es el que llama si cabal cabal mire la semana pasada me han dado con un pantalón todo frío si yo le pongo un pantalón y la mandé bien limpia bien contenta yo así hago con las mujeres si por eso te quieren es que por eso que te quieren porque sos buena onda yo la he visto si y llevan 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 un recuerdo de mí cabal si algún día no quieren pues que me digan por lo mejor que digan que era buena onda hasta aquí vamos a llegar es mejor que me hablen claro estar allí con perecho cabal carlos alberto más que ahora es que los dientes te pegaron un levantón pero al 100 al 100 va al 100 bueno aquí le vamos a dar unos 3 dólares a Tilín para que para que pueda por lo menos este ayudarse un rato un poquito tal vez alguien más le ayuda por ahí también va a Tilín vaya aquí está uno dos dos que triquis vamos a ver vamos a ver si tenemos uno de dólar acá para Tilín vaya Tilín para los pasajes oiga gracias puede ir a ver a su madrecita y mañana me voy como a las 9 a ver como como ha seguido tal vez me tienen alguna razón porque mi sobrina está pendiente mi hermano no puede porque como están trabajando ya el alta no le han dicho todavía que le van a dar el alta no ahorita no porque como ella hoy la fui a dejar ajá ajá hoy fue y o sea que ella ha estado sufriendo estos días atrás ¿cuándo fue eso? hasta mucho tiempo tardaron como 3 días sí porque lo mismo es una cangrina o algo ya no aguantaba ella me le darán a decir que mejor que la llevara al seguro porque una cangrina te pueden quitar el brazo ah no pues sí va a ser peor aquí están ya sabes sí bueno pues a la coco a ver el video vaya pues hola hija como está vaya pues gracias bueno bueno nos vemos hola hija como está bueno hola hola tranquilo hola hijo como está como está ajá espérame espérame hola hola hijos hola hola estos niños ya quieren la navidad estos niños jajaja ¿qué tal? ¿cómo están? hola nos vemos a la próxima gracias adiós hola a la próxima hola a la próxima